Hermanos, muy buenos días, treinta y uno de enero. Cuántas bendiciones en este mes. Y en este último día celebramos a San Juan Bosco, que nació junto a Castelnuovo, diócesis de Turín, el año mil ochocientos quince. Su niñez fue dura. Una vez ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes, e instituyó unas congregaciones destinadas a enseñarles diversos oficios y formarlos en la vida cristiana. Y escribió también algunos opúsculos en defensa de la religión. Falleció el año mil ochocientos ochenta y ocho. Pensemos en la formación de los niños y de los jóvenes. Piensa en tus hijos, los niños en tu familia. Y todo este ejército orante que queremos se dé la transmisión de la fe. Pidamos a San Juan Bosco su intercesión. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia, el reino que ya está cerca. Los doce mil señalados que no caerán en la siega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza. Y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza. Piensa en estos dos versos. Los limpios de corazón pueden ver a Dios. Esta bienaventuranza se cumple en todo hombre, en toda mujer, en ti, en el deseo de la santidad. Que es el revestirnos de Cristo. Es el reino de Dios que se gana con la violencia. ¿Qué significa la violencia, hermanos? Dios significa lo que vence el mal es el amor. O sea que la violencia es el amor. ¿Cómo vence Dios al mal? ¿Cómo vence a Satanás? Amando hasta el extremo. Qué bueno. Te invito a meditar eso en tu corazón. ¿Cómo vence a Satanás? Amando hasta el extremo. ¿Cómo vence aquella realidad de oscuridad, de tiniebla? Amando. Así lo rezamos en la plegaria. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tendría que habernos mejor abandonado. Nunca nos ha abandonado. Nos tiende su mano para sacarnos. Si ves el amor, ese es el amor de Dios. Quería que te sintieras tú hoy muy amado, muy amada. Porque Él nunca te retira su favor. Escúchame eso bien. Lo dice de David. Y nunca retiró su favor. Dios siempre sostuvo a David. Aún en medio de sus pecados, de sus tinieblas y luchas. Así lo hace contigo. Aún en medio de todas nuestras fragilidades y debilidades, que son todas estas persecuciones, angustias, desolaciones. Él nunca nos retira su favor. Y así el Salmo 107, con el que empezamos a rezar nuestras laudes, nos comienza a conducir desde la confianza. El Salmo 107 es un Salmo de plena confianza. Y el rey David vislumbra que el pueblo, el reino, va a vivir momentos de tribulación. Se va a cumplir luego, en el 587 a.C., la deportación a Babilonia. Sufrimiento. Pero ya el Salmo canta el regreso que se cumplió en el año 536. O sea, la alegría de regresar del exilio. Como cuando tú pasas por un momento de dolor y comienzas a volver otra vez a sentir la restauración y la alegría al volver a casa. El entrar en su templo, en su templo santo. ¿Y cómo mantienes tu corazón en medio de toda esta espera? Firme. Tu corazón está firme, aún esperando. No sabes cuándo llega la respuesta. Pero esperas en el Señor. Esperar en Él, en medio de la tiniebla. Una espera como la de Abraham, caminando en la fe. La certeza es la seguridad en Dios. Con ese espíritu de amor, recemos el Salmo 107. Digamos. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Despertad, citara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti, ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Dios mío, triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés. Efraín, el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab, una jopaina para lavarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo. Que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Hemos rezado en este salmo mencionando las tribus de Israel. Las doce tribus de Israel vienen renovadas. Mira ya, realizada en el nuevo pueblo de Israel con los doce apóstoles. Y nos vamos hacia el Apocalipsis, donde encontramos las doce columnas, los cimientos de la Nueva Jerusalén. Las doce puertas. Ahora es la iglesia, hermanos. La iglesia es la esposa. Y todos nosotros, por el bautismo, no revestimos de Cristo. Por eso el cántico de Isaías 61.10. Es el vestido nuevo. El vestido blanco. Los vencedores, en medio de la tribulación, los mártires, los santos. Que luego en el Apocalipsis se pregunta, ¿y quiénes son estos vestidos de blanco? Y el anciano responde, los que han pasado por la tribulación y han vencido. Está la Nueva Jerusalén. La esperanza. La iglesia, que es como una novia ataviada. Vi la Ciudad Santa. La Nueva Jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Apocalipsis 21.2. Esta es la iglesia. Dios nos mete en la iglesia porque nos ama para que lleguemos a revestirnos de su amor, de su justicia, que es Jesucristo. Y de su santidad. Él es, el Padre es la fuente de toda santidad. Cuánto amor sentimos al rezar este cántico. Nos hace mirar y anhelar la santidad. Digamos juntos. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes. Como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que despunte la aurora de su justicia. Y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia. Y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo. Pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor. Y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita. Y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti. Y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia. Así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa. La encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Fija tus ojos en la alegría que encuentra el marido con su esposa. La encontrará tu Dios contigo. La alegría profunda de sentir el amor esponsal. Así lo canta el profeta Oseas. Nos refleja este amor. Que es el amor de Dios con su iglesia. La esposa y tú y yo que hemos sido revestidos con Cristo. El vestido de Cristo en el bautismo. Experimentamos este amor. Cuánto te ama Dios. Que sientas hoy el profundo amor de Él. Y este amor te hace alabar al Señor. Esperar en Él. Y sin reclamos. Aceptando su amor y su voluntad en el día de hoy. Alabando. Porque Él es digno de alabanza. Porque las obras que ha hecho contigo son maravillosas. Reconoce los beneficios que ha recibido de Él. Y por eso con toda la alma, hermanos. Nuestro corazón canta. Es el tercer salmo. Que nos hace entrar con gozo. En la presencia del Señor. Alabaré al Señor. Mientras viva. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes. Seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor su Dios. Que hizo el cielo y la tierra. El mar y cuanto hay en Él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endeza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Todo el día se vuelve una alabanza. Y como nos lo va a transmitir la lectura de Romanos 12.1. Resuena ya en tu corazón. Este anhelo de ser como hostias vivas. Una ofrenda al Señor. Eso será esta jornada. Tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Los exhorto por la misericordia de Dios. A presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo. Sino transfórmense por la renovación de la mente. Para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Discernir la voluntad de Dios. Y San Juan Bosco nos lleva a la educación de los hijos. De los niños, de los jóvenes. Con una actitud, hermanos. Es una enseñanza que nos ayuda. Y que te ayuda a ti como papá, como mamá, como profesor. Como docente. Piensa en la formación. Es más fácil enojarse que aguantar. Amenazar al niño que persuadirlo. Es muy fuerte esta enseñanza, hermanos. Incluso dice San Juan Bosco. Que para nuestra impaciencia y soberbia. Resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos. Soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Con firmeza y suavidad. Has escuchado. Mano de hierro con guante de seda. Pero hay una actitud que señala San Juan Bosco de San Pablo. Cuando reza por los que van a ser convertidos a Cristo. Derramaba muchas lágrimas y súplicas. Cuando encontraba que eran poco dóciles y rebeldes a su amor. ¿Cuánto nos ayuda esta expresión? Rezar. A nosotros sacerdotes. Derramar lágrimas por nuestros fieles. Por nuestras ovejas. Lo hacemos por nuestros penitentes. Derramar lágrimas por la sanación. Y tú que lo hagas por tu hijo, por tu hija. Cuando su corazón es indócil. Su corazón duro. Nada fácil de darles, de moldear su vida. Allí viene la oración. La oración por tu hijo, por tu hija. Pero siempre con suavidad y con firmeza. Luchando porque la soberbia no venza. Que venza la humildad en la formación. Incluso nos dice San Juan Bosco. para que obremos por caridad, nunca buscando hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Cuánta enseñanza hay allí. Se las dejo en su corazón. Porque la experiencia de un santo que ha formado niños y jóvenes. y que nos ayuda hoy en la formación, en la enseñanza de la fe, en la enseñanza de la fe. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, lleva en el corazón la ley de su Dios. El que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Pide lo que necesitas en este momento. Vamos a rezar por Ti. Que nos dé sabiduría en la formación de los hijos, de los jóvenes, de los niños, desde la temprana edad. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro que has dado a la iglesia en el presbítero San Juan Bosco un padre y un maestro de la juventud, concédenos que movidos por un amor semejante al suyo nos entreguemos a Tu servicio trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Nos vemos en el lugar de los comentarios. A mí me ayudó mucho. Mi corazón está firme. A ti, ¿qué frase, qué verso te ayudó? María, tú intercesora, María, tú intercesora, María, tú intercesora, María, tú, nuestra señora. San Juan Bosco ruega por nosotros.